Evidente, por lo cual no solo en mi opinión debería de responder políticamente, sino que además podría responder incluso patrimonialmente y de otras maneras, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que acaba de decir el abogado es esencial, es que el señor que tenía que informar de estas cosas, que era el señor Simón, no solo estaba haciendo eso, sino que a la vez que estaba desinformando en este caso, antes lo comentábamos, el jefe de seguridad laboral de la Policía Nacional cuenta hoy, en una entrevista, en un medio de comunicación digital, como el centro de coordinación de Fernando Simón le instaba a retirar las instrucciones que obligaban a sus propios policías a llevar mascarillas y a protegerse. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que don Fernando Simón no solo no informó adecuadamente, sino que se dedicó literalmente a boicotear actos de prevención que estaban tomando autoridades responsables.